Un joven perdió la vida en medio de un accidente ocurrido en horas de la madrugada este sábado en la salida sur de la ciudad de Buga. El percance se presentó sobre la carrera 12 frente al Colegio Liceo de los Andes y a unos 100 metros de la Universidad Minuto de Dios cuando la víctima, identificado como Santiago Vasquecenado de 24 años de edad, se desplazaba a bordo de un vehículo y pierde el control del mismo, estrellándose contra un árbol. La víctima fatal viajaba solo a bordo del automóvil y no se habla de más personas lesionadas o de otros vehículos implicados en medio de este hecho.